hola y muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo tutorial sobre 3d studio max y train simulator hoy vamos a ver los objetos procedurales los objetos procedurales son unos objetos muy útiles que se ponen de manera continua en una ruta y son de los objetos como muros vallas carreteras vías andenes son objetos decorativos que son muy fáciles de instalar y que no son por piezas por ejemplo un muro de una pieza como el de los anteriores tendríamos que ir muro por muro colocando y ajustando con un procedural no es así es una forma muy sencilla de crear ambiente en train simulator bien para crear un procedural lo primero que tenemos que ir es a nuestro árbol de carpetas porque hay que crear uno específico bien en este caso nos vamos a donde tenemos el juego instalado como en vídeos anteriores en la carpeta source que ya la tendríamos creada nos vamos al probar y de rs spain de acuerdo vale nos vamos aquí a escenery lo aprovecharíamos del vídeo anterior pero aquí tendremos que crear una nueva carpeta en este caso la carpeta se llama procedural 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 de acuerdo y dentro de esta carpeta creamos la del objeto en este caso muro hormigón vamos a realizar un muro muro de hormigón y crearíamos una nueva carpeta para las texturas de acuerdo bien esto es importante siempre tiene que tener la carpeta la palabra procedural para que funcione correctamente y no de ningún tipo de problema bien volvemos al 3d estudio más ampliamos la vista de de perspectiva y vamos a crear un muro para crear un muro simplemente vamos a utilizar por ejemplo el box y vamos a utilizar los parámetros para configurarlo vamos a hacer un muro que es de 12 metros de 0,5 y de 5 metros de alto bien a continuación una vez que tenemos el muro lo primero que tenemos que hacerle quitarle lados los procedurales no permiten un polígono cerrado como éste que vemos por todos los lados para el caso lo convertimos en polígono seleccionamos la herramienta polígono y tenemos que quitar las siguientes piezas tenemos que quitarle la pieza inicial la pieza de abajo y la pieza final una u invertida de acuerdo si vamos a la vista frontal vale impulsamos f3 vemos que se tiene que quedar así una u invertida siempre se tiene que quedar el suelo y los laterales abiertos si se quedan cerrados el procedural no funcionará correctamente esto es un paso importante bien a continuación lo que tenemos que hacer es centrar los ejes para que funcione el procedural el procedural funciona sobre el eje y este digamos sería la dirección del procedural siempre se va a poner sobre el terreno sobre el eje y nunca sobre el eje x vale y hay que llevarlo al punto cero entonces para llevar este este eje a su sitio nos vamos a los a los modificadores del eje vale y no lo llevaríamos a la esquina a tal que así de acuerdo y ahora todo esto no lo tenemos que llevar al punto cero para llevar el punto cero exacto nos vamos a las líneas de abajo lo ponemos a cero y lo ponemos a cero entonces ya vemos que está completamente a cero de acuerdo el punto los pivots nos aseguramos que también estén a cero completamente están a cero de acuerdo porque el procedural va a arrancar desde aquí repito siempre en el eje y nunca en el eje x y siempre hacia la izquierda del centro tal y como vemos en la imagen y ha abierto completamente vale ahora le tenemos que aplicar una textura vamos a aprovechar y vamos a aplicar la misma textura que teníamos del del otro lado del otro muro bien pero aquí se utiliza un saber diferente vamos a los materiales cambiamos estándar regular material pero aquí para que funcione tenemos que utilizar el saber love test if este es el saber que hace la repetición de las imágenes del muro seleccionamos no seleccionamos de momento nada porque tenemos que crear la textura la textura como he dicho antes voy a utilizar vamos a buscar la que teníamos del otro muro y la voy a meter en este sitio este caso vamos a coger la misma textura la copio y me la llevo al procedural un hormigón texture y la edito en photoshop vale dejamos todo como están porque la edito en photoshop las texturas en el procedural son en vertical si yo esta textura la dejo así se va a ver mal con lo cual la textura la tengo que rotar tal que así vale dejamos la textura siempre en vertical las texturas son siempre en verticales nunca son en horizontales siempre son en verticales por lo que tendríamos que girar nuestra textura y siempre en photoshop o en un programa similar guardamos guardamos encima no hacemos nada más porque la hoja ya la tendríamos vale si no la crearíamos como visto no hemos visto en vídeos anteriores y nos vamos al 3d estudio ahora sí seleccionamos nuestra hoja de textura buscamos aquí en procedural textura y aplicamos y vemos vemos que no se queda bien porque hay que hacer un un rap como siempre hemos comentado vamos a los modificaciones creamos el un rap esto ya sabéis cómo hacerlo hacemos el flapper mapping vale pero vemos que se pone en horizontal tenemos que darle la vuelta para darle la vuelta simplemente seleccionamos la herramienta de giro nos aseguramos de que el ángulo con el imán está seleccionado para que no haga el giro completo y lo giramos lo posicionamos y lo vemos para poder ver que se está poniendo correctamente podemos poner aquí en el apartado de check get pattern el dibujo del hormigón de tal manera que sabemos que está correctamente puesto lo dejamos así vemos el resultado y vemos que está girado completamente vale pues ahora lo que tenemos que hacer simplemente seleccionamos y giramos 180 grados y este como vemos que se nos queda corto podemos con esta herramienta re escalar nos ponemos en el centro pinchamos con el botón izquierdo de redón y lo reducimos un poquito de tal manera y luego lo movemos que ya siempre coja esta parte de la textura que nos interesa como no nos interesa por detrás que no coja esta parte de la textura con estos modificadores siempre se puede modificar un poquito la hoja como estamos viendo y así tenemos completamente limpia de acuerdo no lo hacemos el photoshop lo hacemos entre el estudio esto tiene que estar tal que así bien ahora ponemos el nombre de la pieza como hemos visto en vídeos anteriores 1 vale y revisamos que esté todo bien está sobre el eje y hacia la izquierda desde el punto cero los lados están totalmente abiertos de acuerdo y ahora antes de cerrar todo vale vemos que están los tres tips perfecto cerramos hay que hacer un reset x form hay que resetear todos los puntos del polígono para eso nos vamos a la herramienta utilities damos un reset x form seleccionamos la pieza y damos a reset si nos vamos a los modificadores veremos que tenemos un x form puesto aquí arriba a continuación convertimos todo en el poli lo dejamos todo cerrado y ya lo tendríamos guardamos nuestro 3d estudio ese hormigón love le podéis llamar como queráis y ahora vamos a exportar el ige ese ese hormigón love le pongo love porque yo quiero ponerlo no es necesario podéis poner el nombre que queráis de acuerdo bien uy perdón lo ponemos como intermedio ese hormigón love así aceptamos y ok bien ahora vamos a crear el blue brin para ello nos vamos al blue brin editor abrimos el árbol de carpetas escenery procedura el muro de hormigón vale y aquí no vamos a crear un escenery blue brin vamos a crear otro tipo diferente para ello no pinchamos en muro de hormigón pulsamos con motor derecho adb new item nos vamos al apartado blue brin y buscamos el siguiente love section blue brin este es el blue brin de los procedurales le cambiamos el nombre aquí mismo le ponemos ese hormigón love vamos a ok y se nos abre bien en display name ese hormigón love podéis poner el nombre que queráis de acuerdo recordar que nunca con acentos y con espacios en los nombres que son copia lo ponemos en español y aquí en render lo que vamos a hacer es pinchar sobre el ige ese botón derecho del ratón vamos a copiar y en cross section id es donde tenemos que poner el modelo vamos a paste una page y aquí se quedaría de acuerdo salvaríamos los cambios quitamos la opción de un rote a geometry rotate salvamos los cambios y no tenemos que tocar absolutamente nada más al final del todo podemos ver la categoría donde lo queremos sin la miscelánea si esa si es un muro si es un tal si es un escenario y lo dejaremos en miscelánea para probar vale pero estas son las cuatro opciones que te deja para luego en el menú del juego seleccionarlo guardaríamos la opción seleccionaríamos el xml el blue brin y pulsamos f7 vemos que la exportación ha sido correcta y si ha salido todo bien ahora mismo nos vamos al juego y probamos nuestro muro en procedural el proceso no es difícil pero si hay que tener unas directrices concretas y claras vamos a editarlo vamos a probarlo lo tendremos en el apartado de las vías en el apartado de miscelánea ese hormigón love vemos que se pone como si fuera una vía y aquí tenemos nuestro muro perfectamente colocado vemos que se repite perfectamente vemos que funciona bien y no hay ningún problema si queremos ajustar alguna cosa como esto del cuadradito lo haríamos con el unwrap para que no se viera blanco de acuerdo pero vemos que el muro funciona perfectamente lo podemos hacer como queramos siempre recordar los laterales y el suelo tienen que estar quitados hacer un objeto procedural es realmente sencillo siguiendo estos pasos espero que te haya gustado el vídeo si te gusta darle a like y si quieres estar pendiente y atento e informado de las novedades solo tienes que suscribirte muchas gracias y nos vemos hasta pronto hasta pronto hasta pronto